¿Por qué La Mancha es la mejor escuela del mundo? En cuanto entro por la puerta, te sientes como en España o como en cualquier país de cultura hispánica. Te sientes como en casa, es un ambiente cómodo, relajado, pero a la vez serio para estudiar. Para los estudiantes, creo que en el momento en el que entran, encuentran profesores muy cercanos, una actitud muy positiva, muchas ganas de enseñar, muchas ganas de aprender. Yo decidí trabajar en La Mancha porque me gustó mucho la perspectiva que tiene la escuela. Porque es una escuela que trabaja de una manera muy profesional y que no únicamente está preocupada porque aprendas español, sino también por envolverte en la cultura, porque tengas un amplio conocimiento de todo lo que implica los países latinoamericanos, lo que implica España. Estoy muy feliz con La Mancha y con todos los alumnos que tengo aquí. Quisiera construir un centro, que es un centro que es un centro de los registros de hispánico en Justice en Tríjmie. El centro donde se puede ir a aprender hispánico, comprobar la historia de hispánica. Te importante es vivir, aire y sentir la visión de nuestra historia de España, las Américas y los internacionales, de las lenguas de idiomas y las lindas. ¡Gracias por ver el video!